Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos por qué el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado activar el plan Furia Bolivariana, y qué es, espero que les guste el video y comencemos. El día 19 de enero de este año, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una de sus habituales conferencias de prensa, señaló que descubrieron una operación directa, dirigida desde Miami, de unos periodistas de una cadena llamada, IBC, de ultraderecha, financiada por el ex líder opositor, Juan Guaidó, denunciándolos de conspirar las 24 del día, afirmando que el primero de enero, a las 3 de la mañana, planeaban lanzar un ataque con mercenarios, y militares desertores de la 21. Brigada de Infantería Motorizada, con el fin de asesinar al gobernador del estado Táchira, para luego en una caravana llegar hasta Caracas, igual que como Estados Unidos lo hizo en Bagdad. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el considerado número 2 del chavismo, también confirmó esto, afirmando en su serie, dando con el mazo, que varios de estos conspiradores fueron detenidos, y que ya han confesado, ante lo cual, Nicolás Maduro ha ordenado activar el llamado, Plan Furia Bolivariana, a partir del día 22 de febrero, en todos los estados de Venezuela, al igual que afirmó que la DEA y la CIA estaban involucradas, junto con el Ejercito de Colombia. El Plan Furia Bolivariana, es un plan de contingencia para poner a las fuerzas de seguridad venezolanas en máxima alerta, contra cualquier intento de terrorismo, o intentos golpistas, el cual comprende el despliegue de las fuerzas armadas, los cuerpos de seguridad, y los movimientos sociales del país, en la Unión Cívico-Militar-Policial. La primera vez que fue activado el Plan Furia Bolivariana, fue en el año 2020, tiempo después de haber iniciado la cuarentena en Venezuela, por la llamada, Operación Gedeón 2020, un intento de invasión por parte de militares desertores y exmilitares estadounidenses pertenecientes a una compañía de seguridad, la cual fue frustrada por pescadores pertenecientes a la milicia bolivariana y la policía. Vamos a activar el Plan Furia Bolivariana, calle por calle, parroquia por parroquia, barrio por barrio, es un plan cívico-militar y policial, para enfrentar cualquier intentona terrorista y golpista, se presente como se presente, preparados para cualquier agresión contra la paz, dijo Maduro, algo que ha sido criticado, acusándolo de fraude para tratar de sabotear las próximas elecciones presidenciales.